¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí de nuevo, ya lo estáis leyendo para hablaros de la última colección que ha llegado a España de la marca Catrice y se llama Generation Joy una colección que tengo que decir que no he encontrado en ningún sitio a qué está dedicada, pero tanto por el nombre como por las imágenes de la campaña en las que se puede ver a personas de diferentes edades me da la sensación de que es una colección que invita como a todas las generaciones a utilizarla, a maquillarse y a disfrutar del maquillaje y el colorido porque es una colección que juega mucho con el colorido de los envases a mi parecer muy atractivos porque aun siendo súper sencillos se basan en el estilo color block así de mitad de cada color y demás y personalmente la verdad es que me gusta me resulta muy atractiva a la vista ver una colección así con colores tan grandes en los envases y demás y bueno, pues he comprado unas cuantas cositas no al completo, pero he comprado unas cuantas cositas y me he hecho este maquillaje probándolo todo así que si os apetece conocerla ver el paso a paso de este look saber que creo que merece la pena que no, todo eso que ya sé que os sabéis ¡quedaos! ¡que empezamos! ¡comenzamos! como siempre y como no por el maquillaje de ojos y dentro de la colección Generation Joy de Catrice tenemos esta paletita de sombras que se llama C01 Show It Off y como podéis ver es de packaging de cartón y en este caso el color block que tiene en su envase es lila y naranja que ya sabéis, o morado y naranja que ya sabéis que es una combinación de colores que me encanta, pero para todo para la ropa, para los accesorios, para el maquillaje para todo cuando la abrimos tenemos un espejito y estas nueve sombras la paleta tiene un total de 9,7 gramos de producto ya podéis ver que la sombra central es mucho más grande que las demás las otras ocho son del mismo tamaño y la grande que parece así como un iluminador pues está en el centro y bueno, la marca nos dice que contiene nueve tonos que combinan colores más ponibles con dos más atrevidos que son el morado y el verde mate y acabados mate, brillante y metálico su precio es de 11,99 euros y por supuesto, vamos a sochearla pues aquí tenéis los swatches y bueno, así en término general no me parece que esté mal la paleta tengo que destacar la suavidad de las sombras mate son increíblemente suaves las irisadas y o brillantes no tanto y esta de aquí, que es la grande la que parece como un iluminador aunque tendría demasiado tono de color para mi tono de piel de... si lo quisiera utilizar como iluminador quiero decir esa está un poco rugosa tiene una textura un tanto rugosa pero las mates son súper súper finas nada polvorientas me ha sorprendido un montón y bueno, la pigmentación yo no la veo mal así en su conjunto pero sí tengo que decir que quizá las dos atrevidas la moradita y la verde son las que más dejan que desear así a priori y las satinadas están bastante bien las marrones mate no están nada mal esta que es muy bonita pigmenta súper bien luego esta es más así como una especie de escarcha tiene una textura sí, también un poquito granulosa esta es brillante muy bonita bueno, en fin es una paleta curiosa la verdad es que la combinación de colores que tiene es bastante curiosita y vamos a ver qué hacemos con ella vale, chiquis pues voy a comenzar y he decidido que voy a hacer un look relativamente suave aunque quiero meterle pop de color porque quiero ver qué tal funcionan esas sombras más atrevidas de la paleta y que he visto en los swatches que no... no sé yo y porque luego tenemos una máscara de pestañas de color y quiero que se vea si me hago un ahumado muy oscuro no se va a apreciar en exceso así que creo que voy a tirar por algo suave y voy a empezar cogiendo la sombra mate más suavita este marroncito claro la voy a aplicar a modo de sombra de transición vale simplemente por marcar un poquito la cuenca aunque es súper súper suave este color de hecho yo he dudado de si a lo mejor me podía valer para abajo la ceja pero si tiene un ligero tono marrón y para abajo la ceja la verdad es que no me gusta me parece que resta luz y lo que quiero es aportar luz pero bueno nos sirve un poquito para delimitar la cuenca voy a coger ahora el tono naranjita satinado este de aquí arriba y voy a aplicarlo de manera ligera por el párpado móvil si bueno es un tono suavecito es que al cogerlo así con el pincel parecía bastante más naranja de lo que luego queda y digo no quiero que quede demasiado oscuro cojo ahora la sombra central la más luminosa la voy a aplicar aquí en el lagrimal subiéndola para arriba que sabéis que a mi me gusta no se están portando nada mal estas sombras satinadas quizá la naranja me parece un poco flojeras y bueno podría decir que por ahora por ahora la paleta no está mal pero no me está emocionando en absoluto para nada voy a coger ahora un poquito del marrón mate más oscuro con el pincel de difuminar que he estado utilizando antes simplemente para marcar un poquito y de manera ligera la parte final del ojo aunque no sé si la fastidiaré porque ahora quiero poner otra sombra y no sé si va a apreciar pero es que si no me parece que el ojo no tiene ninguna forma y bueno he cogido muy poquita a propósito porque no quiero que quede excesivamente oscuro y no se está trabajando mal para nada vamos ahora sí a meter color voy a empezar cogiendo el moradito a ver qué pasa porque no auguro muy bueno pero mi idea era ponerlo aquí al final a modo como de un rabillo oye pues mejor casi de lo que me esperaba es que sabía que a lo mejor poner el marrón oscuro no era lo más adecuado soy sincera pero es que si no como digo no veía forma ninguna en el ojo y como quiero que esto quede bastante difuminado igualmente es una sombra es súper suave que yo sé que si por ejemplo utilizara un lápiz en un violeta similar a este y lo pusiera de base y luego difumino con esta sombra y tal pues va a quedar más agarrada más intensa y esas cosas pero bueno la estamos probando así tal cual sin trucos y ahora voy a coger la sombra verde y esta la voy a aplicar bajo las pesteñas inferiores que últimamente parece que no hago otra cosa que ponerme verde bajo las pesteñas inferiores me ha dado por ahí chiquis que vamos a hacer y lo mismo que le ocurre a la moradita le falta intensidad le falta agarre le falta un lápiz o una base en crema debajo así de claro y bueno chiquis voy a dejar los ojos así lo sé es un look un poco raruno es lo que me ha venido a la cabeza viendo la paleta ahora luego cuando pongamos la máscara de pestañas veremos si no va a peor todavía y sinceramente la paleta para mi pasa sin absoluta pena ni gloria o sea mala pues mala mala tampoco es verdad que estas dos sombritas dejan un poquito que desear pero no las veo malísimas tampoco y eso utilizando un lápiz de abajo darían muy buen resultado pero es que el resto tampoco me dice nada no son sombras como digo malas se trabajan bien son fáciles de trabajar son suavecitas y esas cosas pero nada del otro mundo absolutamente nada del otro mundo ahorraos los 11,95 así de claro os lo digo y os voy a ser súper sincera yo sabía que me los podía haber ahorrado también pero la cogí por hacer el vídeo más completo porque digo si ya no cojo la paleta el resto de cositas si me llamaban la atención y me apetecía probarlas pero la paleta era como un nifu nifu y evidentemente mi primera impresión era la cierta es eso un nifu nifu de paleta pasamos al rostro y aquí hay un productito que personalmente me parece muy interesante es el Magic Skin Perfector esto de aquí que es una prebase perfeccionadora para la piel nos dice que tiene una textura ligera que perfecciona nuestra piel con SPF 15 efecto anticontaminación y antioxidante es decir que además cuida nuestra piel tiene 30ml de producto su precio es de 6,99€ y es un icotono y digo un icotono porque de hecho tiene un ligero tono bueno voy a moverla vale me voy a poner un poquito aquí en la mano no negaré que ya la he toqueteado un poco aunque no me la he puesto en el rostro y bueno esta es su textura su textura es muy crema vale es una textura bastante cremosa pero a la vez muy ligera y cuando la extendemos parece acoplarse bastante bien al tono de la piel aunque si deja un ligero tono y lo que si veo es que es super asiliconada de hecho es el segundo ingrediente después del agua o sea esto es silicona pura la piel se ve super perfeccionada porque esto está relleno rellenísimo de silicona así que ahora mismo tengo una franja en la mano que parece de mentira pero bueno vamos a probarla en la piel a ver que tal que yo últimamente ya sabéis que no suelo utilizar muchas bases de maquillaje y de hecho estoy utilizando mucho en mi día a día una prebase de este tipo o de estas iluminadoras que a mi me gustan y luego por encima un poquito de polvo y demás y con eso tengo suficiente así que vamos a ver que tal se aporta la de la Generation Joy y bueno la verdad es que he pensado aplicármela con brocha tengo aquí la brocha preparada pero creo que por la textura tan crema que tiene me va a gustar más aplicada con los dedos así que voy a poner un poquito de cantidad aquí en mi mano y directamente bueno me la voy a poner primero a este lado del rostro vale vamos a ver así yo creo que bien me la voy a poner como os digo con los dedos tiene un ligero olor como cítrico ay si me gusta ya sabéis que a mi los olores cítricos me gustan muchísimo y bueno evidentemente esto no aporta ninguna cobertura aunque tenga ese ligero color vale parece que me gusta más como se nota la textura en la cara que en la mano porque en la mano me parecía muy artificial el efecto asiliconado pero aquí en la cara no tanto no noto tanto esa perfección ese alisamiento voy a coger un pelitín más para estirármela bien por el cuello súper fácil de aplicar vamos no hay error porque es como no ponerte nada y bueno pues así es como queda una capita puesta a este lado del rostro creo que es prácticamente inapreciable diferencia ninguna entre el lado en el que no llevo absolutamente nada y el lado en el que ha aplicado el producto si se ve quizás la piel un poquito más luminosa creo que se reflecta un poquito la luz y si os digo que se ve una piel mucho más lisita pero sin ese efecto aceitoso de la silicona que sabéis que odio y que por eso no me suelen gustar las prebases con silicona evidentemente si queremos necesitamos nos gusta algo con más cobertura vernos la piel más maquillada esto no hace absolutamente nada es cero cobertura cero no es ligera es cero pero el efecto de la piel se ve bastante bonito y a mi no me disgusta así que yo creo que me lo voy a poner por todo pero solo y exclusivamente me voy a poner esto no voy a poner nada de base por encima tinte ni cosas diferentes me quedo con esto y eso si un poquito de corrector bueno pues ya lo llevo aplicado por todo el rostro como os comentaba también me he puesto un poquito de corrector y bronceador en crema vale y así es como se ve la piel deciros que me encanta me encanta o sea me gusta muchísimo claramente me veo todas mis imperfecciones y demás pero se ve una piel bonita natural un poquito jugosa aunque por poner un pero diría que me gustaría que fuera un pelín más hidratante pero creo que lo han hecho pensando en que sea muy apto para todo tipo de pieles porque esto no va a provocar nada de grasa en pieles grasas ni nada por el estilo y me parece precioso lo voy a utilizar muchísimo porque de verdad que es que últimamente utilizo mucho el maquillaje así como hoy simplemente algo de este estilo y me ha encantado la verdad me ha encantado os lo recomiendo un montón no sé si lo he dicho que me acabo de dar cuenta tiene 30 mililitros vale 6,99 euros por si acaso lo comento y seguimos con el rostro porque dentro de la colección tenemos dos sticks que combinan colorete e iluminador en crema yo me he cogido este de aquí saliéndome un poco de mi zona de confort tengo que decirlo he escogido el tono C02 make me blush que es en un tono tirando a borgoña con doradito y es que el otro tono es un naranja un naranja con un dorado diría que incluso un pelín más claro que este con lo cual me conocéis hubiera ido a por el naranja con los ojos cerrados y mi primer impulso fue ese pero luego dije teniendo en cuenta la máscara de pestañas que quiero coger el labial que quiero coger el que más me pega para hacer un look es este y así cojo algo completamente diferente a lo que suelo coger y a lo que soléis ver por aquí y bueno nos dice la marca que tiene una fórmula cremosa y modulable y bueno que también lo podemos encontrar en otro tono que es el naranja doradito que os decía yo cuesta 5 euros con 99 y tiene 8 con 50 gramos de producto y bueno pues viene tal que así mira voy a sacar toda la barrita para que veamos juntos como es de grande que 8 con 50 gramos no está nada mal no está nada nada mal de verdad que no y bueno el tema de que venga así en la barra yo creo que está pensado para que te hagas como así es decir que lo pongas así y te hagas una línea y luego difumines sabéis que yo eso no lo voy a hacer porque hay mucho peligro de que quede un cagarro así que yo primero os voy a hacer swatches para que veamos juntos los tonos porque no los he tocado todavía ay es más suavecito de lo que me esperaba y luego lo voy a aplicar con brochita y tal bueno pues este es el color del colorete mucho más suave de lo que me esperaba pero infinitamente más suave de lo que me esperaba viendo este color o sea mirad que diferencia por favor y vamos a ver el iluminador muy mono muy mono es un doradito suave ahí lo podéis ver quizá el otro el del naranjita al ser un poco más clarito o al menos darme a mí esa impresión porque simplemente lo he visto en fotos sería más para mi tono de piel pero creo que este no me tiene por qué ir mal la verdad para nada el colorete es completamente liso y el iluminador si le veo unas pequeñisísimas partículas que diría que es más shimmer que glitter vale las veo bastante integraditas ambos es verdad que son muy cremosos se extienden súper fácilmente así con los deditos nada súper súper fácilmente y vamos a probarlo voy a intentar coger de la barra esto va a estar complicado esto no es fácil no sé si ponerme aquí en la mano y cogerlo sí creo que va a ser mejor voy a ponerme aquí en la mano un poco del colorete y voy a ir cogiendo lo de la mano porque de verdad que creo que está pensado para hacerlo directamente con la barra pero ya sabéis que yo no suelo hacer estas cosas y veo que esto no pigmenta un cagarro a ver voy a ponerme más si no cogeré directamente de la barra pero estoy cogiendo con la brocha ¿se aprecia algo? a ver algo sí pero vamos yo esperaba asustarme literal ya estoy cogiendo directamente de la barra pensaba asustarme y para nada ¡ay qué mono! me está gustando mirad la mejilla a ver es un color con el que no me veo en absoluto porque no es mi estilo verme las mejillas están rojizas pero no está nada nada mal lo que siento y tengo que decirlo es que si llevara base de maquillaje esto se lo lleva todo porque es que de tan cremoso que es resulta un poco graso y como que destruye un poco el producto que lleves debajo porque es que se me ha ido parte del bronceador o sea no se ha integrado con el bronceador ha eliminado el bronceador pero bueno el color es buenísimo así que para mí personalmente utilizar sobre piel desnuda o sobre una piel de este tipo con una prebase y poco más porque si no tengo la sensación de que se lo lleva todo y voy ahora a coger la parte del iluminador ya directamente de la barra directamente vale vamos a aplicarlo en la parte alta el iluminador me da la sensación de ser menos graso y si la purpurina aquí se ve un montón en la mano no se veía tanto ay que buena porque es muy mono eh y el color me gusta pero no tiene mucha chispita mucha chispita demasiado es que ha sido ponerlo en la mejilla y verlas todas hija que cosas y el colorete que mierda perdón le está pasando el colorete se está yendo uy que está pasando lo mismo que con los líquidos del lineal eh hola veis que aquí hay un cerco ha desaparecido el colorete o sea este es el bronceador aquí está como un poco donde he superpuesto el colorete en el bronceador y aquí directamente hay un cerco transparente y en este lado que me lo acabo de poner está desapareciendo estoy flipando estoy flipando y yo diciendo que mono me encanta menuda caca de la vaca menudo cagarro nada chiquis 5 euros 99 para tirar a la basura así de claro os lo digo el colorete desaparece está haciéndome cercos en la zona es que está desaparecido o sea es como que se va la zona donde hayas puesto el colorete desaparece el colorete y te lo dejas sin nada sin nada ahí con un cerco y el iluminador para mi gusto tiene demasiada partícula es demasiado evidente en el poro sin ser excesivamente grande es demasiado evidente en el poro y no me gusta así que jolín tenía yo ilusión de que esto me gustara porque el color me parecía diferente a lo habitual y demás así que no basuriki 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 bueno he arreglado esto con productos en polvo me he sellado un poquito todo y por encima he aplicado bronceador colorete e iluminador en polvo vale de ahí este brillo y esta mejilla sonrojada real y vamos a pasar ahora a terminar el maquillaje de ojos y como os comentaba es que hay máscaras de pestañas de colores en esta colección de Catrice parece que de nuevo han vuelto a ponerse en auge o en tendencia las máscaras de pestañas de colorines que creo que es algo que aparece prácticamente todos los veranos y en esta colección tenemos dos máscaras de pestañas de color por un lado una en un tono azul eléctrico que yo ya tengo máscara de pestañas en tono azul eléctrico y por eso no la he comprado y la otra en este color como rosado que también hemos podido ver en las máscaras de Maybelline que fueron así las primeras de colores que salieron hace unos mesecitos pues que salió un azul eléctrico y un así como borgoña claro rosa algo así y bueno pues me ha llamado la atención y he cogido esta para ver qué tal aunque a mí por norma general no me gustan las máscaras de pestañas de colores creo que la azul eléctrico o morado oscuro o verde oscuro algo así podrían ser las que más me gusten porque me parece que marcan bastante la pestaña pero en realidad a mí me gusta una pestaña negra a mí me gusta una pestaña que se vea mucho que quede muy marcada y normalmente este tipo de máscaras las dejan un poquito deslavadas por decirlo de alguna manera y esta intuyo que va a ser muy de ese rollo pero lo he dicho tenía ganas de probarla nada deciros que tiene 10 mililitros de producto cuesta 4,99 euros y esta concretamente es el tono C01 Real Rosewood y como podéis ver tiene un cepillito muy fino mirad como es el cepillo la verdad es que me da la sensación de ser un cepillo más pensado para pestañas inferiores que para lo que es la pestaña entera pero bueno desde la marca digamos que las imágenes de la campaña y demás las llevan puestas por todas las pestañas y vamos a hacerlo nosotros también a ver que pasa he vuelto a acercar la cámara voy a ponerme la máscara de pestañas en primer lugar en mi ojo izquierdo mismamente vamos a ver que tal esto nos está pigmentando un cagarro cuántas capas habrá que darse de esto para que quede el color no lo sabemos la textura para estar recién abierta porque recibí los productos ayer vale que hice pedido y me llegaron ayer está como súper densa o sea es consistente a ver el cepillo es súper cómodo no hay peligro de mancharte y esas cosas pero yo no veo aquí color ninguno menudo cagarro en serio es que yo no sepa que invento de comprar cosas que no que no que yo soy de máscara negra che y es que claro podría estar aquí toda la tarde poniéndome máscara por lo que veo y no pasa absolutamente nada bueno chiquis pues máscara de pestañas aplicada en ambos ojos decir que quizás en las inferiores se aprecie un poco más el color igualmente no es un color que me guste para las pestañas inferiores así que definitivamente para mí la máscara esta es un absoluto no de verdad o sea y es que además tienes que poner tantísimas capas para que se aprecie algo de color que te quedan las pestañas apelmazadas horribles o sea la fórmula la textura de la máscara súper densa y no sé no me gusta nada otro dinerito a la basurita hoy vamos para bingo y paso ya por último al maquillaje de labios crucemos dedos esperemos que esto vaya mejor yo tengo esperanzas porque al menos mejor pinta tienen los productos y es que dentro de la colección Generation Joy tenemos tres perfiladores de labios y tres labiales que van a conjunto se venden de manera individual cada cosa por su lado con lo cual te puedes comprar lo que a ti te dé la absoluta gana y supuestamente están pensados para ser colores complementarios es decir que te puedas poner el perfilador de uno el labial de otro y esas cosas pero yo clásica llamadme clásica he cogido un conjuntito vale un perfilador y su labial a conjunto y bueno empiezo en primer lugar por el perfilador yo el tono que he cogido de ambos es el C02 Real Rose Good se llama exactamente igual que la máscara de pestañas y es que a priori es un tono muy muy similar al de la máscara y bueno es un perfilador la verdad con una punta bastante especial mirad como viene no sé me llama la atención que viene como directamente como si fuera una cera o algo así como si fuera un plastidecor y bueno pues tiene un gramo con 50 no está mal sabéis que hay productos en formato lápiz tanto para ojos como para labios que tienen mucha menos cantidad y su precio es de 3 euros con 29 voy a asochearlo es súper cremoso pero súper cremoso de los que se deshacen un poquito y el color me parece una monada los otros colores que hay tanto de perfilador como de barra son un naranja que no lo he cogido quizá demasiado naranja para mi gusto y un tono más aborgoñado pero el tema es que como son cremosos de acabado cremoso hidratante y demás a mi los tonos muy oscuros me dan un poco de miedo en esas texturas porque luego se me churretea con mi boca perro pachón y se ve de aquí a lima y bueno el labial también en el tono C02 Real Rose Good es este de aquí el envase me encanta en esta ocasión combinando amarillo con el tono rosado me parece súper bonito es imantado peso un montón de hecho el labial es imantado todo de hierro tapón todo absolutamente de hierro y bueno nos dice la marca que son ultra hidratantes y nutritivos con un acabado brillante cada uno de los labiales tiene 3,8 gramos de producto y su precio es de 4,69 euros y bueno esta es la barrita y os la voy a asochear que como podéis ver está sin tocar el color es monísimo también aunque quizá vea el perfilador más rosado que la barra nos da la sensación de la barra ser un poquito más amarronada incluso anaranjada me han engañado se supone que son los mismos colores es monísima de hecho me parece más mono el color de la barra que la del perfilador bueno pues voy a perfilarme los labios ya sabéis que aquí no puedo hablar mucho pigmenta súper bien y es que es súper súper cremoso también comentaros algo no os asustéis porque el packaging es de plastiquito pero a esto se le saca punta con un sacapuntas normal y corriente al igual que los lápices de ojos de Maybelline los color tatuesos o los de Mercadona que también son como de plastiquito por fuera que es que siempre que enseño un lápiz de este tipo me llegan muchísimas consultas preguntándome con qué le saco punta con un sacapuntas de maquillaje chiquis con un sacapuntas de maquillaje sin problema pues labios perfilados tengo que decir que aunque se deshace la puntita quizá menos de lo que me esperaba cosa que me congratula ya sabéis que prefiero los perfiladores que no son tan 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 derretibles por decirlo de alguna manera me gusta que sean cremosos que pigmenten bien que no tengas que hacer fuerza ni nada por el estilo pero que no se deshagan que es un tostón tener que estar sacándoles punta cada minuto y medio y bueno vamos a ponernos el labial a ver no huele no huele a nada ahí es monísimo pero sí que es verdad que el tono es más anaranjado que el perfilador y bueno pues así es como queda el labial la verdad es que me parece monísimo pero también tengo que decir algo creo que voy a utilizarlos por separado yo lo había comprado con toda la intención de utilizar junto el conjunto pero creo que el perfilador me va a gustar más con labiales más nude e incluso con bálsamos con color así rositas y demás y por otro lado el labial creo que me puede gustar más con un perfilador un tonito más subido y así difuminado pero bueno queda monísimo y se nota muchísimo el efecto hidratante desde el momento en el que te lo pones es que notas como que se te rellena el labio muy fuerte y nada chiquis pues este es el look ya completamente terminado el resultado de utilizar los productitos de la nueva colección Generation Joy de Catrice que yo me he comprado no hay más productos que estos que os he enseñado simplemente algunos tonos más pero no hay otros productos fuera que yo no haya comprado ya sabéis que las colecciones de Catrice suelen ser pequeñitas y bueno sinceramente creo que esta es una colección que puede pasar perfectamente sin pena ni gloria sin duda yo me quedo con el Magic Perfector la prebase esta perfeccionadora es lo mejor de toda la colección y el labial y el perfilador me parecen muy bonitos de buena calidad y demás lo demás no merece la pena la paleta ni chicha ni limona lo del stick de mejillas un cagarro y la máscara de pestañas cagarro dos o sea no o sea no simplemente os recomiendo sobre todo esto y el labial y el perfilador si os gustan productos para labios así cremositos y nada chiquis pues hasta aquí el vídeo de hoy ya veis con sus menos más menos que más iba a decir con sus más y sus menos pero bastantes menos que más en fin nunca lo sabemos si no lo probamos pero me da bastante bastante rabia porque intento comprar de manera algo consciente y pensando en productos que realmente me apetezca tener utilizar y demás y aquí hay unos cuantos que voy a descartar pero vamos en el momento en el que deje de grabar este vídeo los voy a echar algunos directamente fuera y otros pues los regalaré pero en fin que no que no que no ha merecido mucho la pena esta colección salvando dos productitos en fin chiquis contadme abajo en los comentarios que os ha parecido a vosotros si habéis comprado algo de esta cole si opináis lo mismo que yo o no lo que vosotros queráis aquí abajo me lo dejáis y yo abajo por supuesto en la cajita de información os voy a dejar los nombres de todas las cositas os dejo link directo a la colección por si queréis cotillar ver el resto de tonos todas esas cosas por supuesto también mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo está así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas requete muchísimas gracias de todo corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao